Este, dice, está casado con una filipina. La novia de uno de sus hijos es puertorriqueña y la mujer de otro de sus hijos es mexicana. Así que él no se considera racista, ni grande, ni gente. Lo que él es ya, no está a eso que le diga. ¿Qué? ¿A que lleguen a Estados Unidos? No va a ser. Bueno, va a tener una política actualmente. Yo creo que ese es el problema cuando una persona política muestra, porque uno puede tener vida política, pero cuando uno tiene una violenciadora, puede tener que ser apegada a un Estado de la República. ¿Está? En Estados Unidos lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho. Muchísima gente, ¿y cómo tiene su candidato? ¿Tiene que tener candidato a la secundaria? La mitad de la comunidad, ¿no está con los candidatos? A favor. A favor tuyo, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Y si era muy popular para esa gente que no quiere ese candidato, lo dejó de ser por el hecho de apoyar a ese candidato. Yo creo que es un riesgo porque toda tu carrera está en juego. Todo lo que has hecho en tu carrera está en juego. Pero de todo, ir antes y llegar a estar aquí. Entonces, como si eres una salva, arruinar a todo, o una gente que arruinar a todo, porque la mayoría de los latinos han aportado a UBAO. Los latinos han estado en las campañas de UBAO. Son las promesas cantadas, pero era un poco más el candidato que la mayoría de los grandes. Claro, es como un shock, ¿verdad? Cuando uno ve a alguien latino apoyar este tipo de ideales, ya que se podrían tener. Por eso lo hecho de ser republicano ya, lo ponemos en el Estado. Y está muy consciente, hasta redució a su trabajo como actriz para no perjudicar a los españoles. Exacto. Así es. La política se acerca y detrás de eso. Sí, eso lo hemos visto. Lo que ha pasado es que una persona dice que es crema o de rojo, me parece que me está metiendo en el corazón. Sí. Ah, bien. Bueno, muy bien. Ahí está. Me gustó su comentario. Entonces, y ahora sí, tenemos un buen consejo, porque llegaron las clases. Ah, llegaron las clases y ese regreso tiene que ser de la mejor manera para usted y para sus hijos, ¿sí? Por aquí estamos platicando de las buenas opciones que nos trae la marca Pritt. Es que saben ustedes por qué el lápiz adhesivo marca Pritt, además de ser muy práctico, es divertidísimo para los hijos, porque pueden usar los diferentes materiales para crear todo lo que ellos están imaginando. El precio es más económico que otros productos que a lo mejor cuestan menos, pero no son tan rendidores, ya que Pritt pega perfectamente desde que se abre hasta que se acaba. Así que nosotros nada más no tenemos que estar comprando otro, pues el que compramos no funciona muy bien o creemos que nos estamos ahorrando, pero al final terminamos pagando más. Haga que sus hijos regresen a clases bien preparados y con artículos escolares de calidad reconocida. Haga todo lo que ustedes se imaginan en casa con Pritt. Ahí tiene este lápiz adhesivo marca Pritt, va a pegar desde el momento en que lo abrimos hasta que se terminó. Así que realmente vamos a estar economizando más, pues nosotros tenemos que comprar uno y hasta que se acabe, que dura un montón, le conseguimos. Pegó, y pegó duro porque lleva todo el niño y el Sanapri. Cualquier material y podemos pegar y hacer muy bien el trabajo. Y dura por años, uno se pone a buscar cosas que... Todavía está. Todavía está. Chicos, ¿saben qué año es este para todos los productos? No. Es el año del caballo. Es el año del caballo. Efectivamente. Así que arrancaba, señores y señores, el año nuevo chino. Y se celebraba lo grande. Y nosotros tenemos algunos escenajes para contarles lo que pasaba en este lugar, en Australia. El año nuevo lunar del caballo, en Sydney, celebra bailando con un dragón chino de 15 metros de largo. Nada más y nada menos. Estaba, fue estriculado por nueve artistas tras un grupo de gente que tocaba música. También había bateristas y varios jugadores ahí de juegos importantes. La celebración también se puso un año después de que el grupo establecía el guía turístico justamente con Habla China. Porque muchísima gente habla de cantarín en Australia, porque ya muchísimos chinos de aquel lugar. Según los organizadores de la actividad, un dragón, un puente, por el año del caballo, significa el éxito en la cultura china. Esperan tener a un más turista china. No van a aparecer la escalada. Es que los niños, siempre van, compran. Vamos a votar. Van y compran. No regatean. Démelo al precio que cuente. En la última década, los visitantes chinos triplicaron sus visitas a Australia. Sus números van a seguir creciendo más del 10% para los últimos años. En el momento del turismo, el año nuevo lunar comienza el 31 de enero de este año. Y así les mandamos ya la bienvenida en Australia al año nuevo lunar. En este caso, el año del caballo. ¿Qué tal, ah? Así que todos los caballos, caballos, muy buenos. Atención. Van a poder... A mí siempre se me olvida que estoy en el calendario. Yo creo que caballo no soy. Yo soy un dragón. Ah, soy un dragón. Muy bien. Sí, sí. El emblema de la cultura china. Es como ocaíne, ¿no? No, no, ese es el caldo. Ese es el caldo que... No, pero hay... ¿Qué año? A 81. ¿Tú también, verdad? Pero a veces depende de la fecha y puede que cambia. No, no, no. Creo que soy perro. Se la va cambiando hace un mes de año. Ah, es el año. Entonces, a 81 vienen a ver. A 81. El año que viene les voy a volver a preguntar los mismos. Creo que soy servito o algo así. Lo que al público no se le va a olvidar es que soy de la 81. No, es el año 33. Muy orgullosa. Bueno, muy bien. Así se recibe entonces el año nuevo chino. Y antes de irnos a la pausa, para todos aquellos y para ustedes, para sus niños, para sus niños, por favor, un buen consejo. Nutri-Soon. Nice. Niños, vitaminas y minerales. Reconstituyente polivitamínico especial para niños. Está indicado como suplemento de minerales y vitaminas en caso de dietas pobres y carentes. Además, indicado en el tratamiento de anemias por deficiencia de hierro. Vitamina B2. Nutri-Soon, señoras y señores. Con vitaminas, con minerales. Que estimule el apetito, nos hace más inteligentes y por sobre todas las cosas, ayuda a que explico a usted muy, pero muy bien. Así que no lo piense más, no lo piense más. Aquí se lo hicimos. Muchos niños, esto que usted necesita es casi. Ay, bien, bien. No está tan mal María René. Somos gallos. Gallos. Está confundida, eh. Gallina gallo. Gallina gallo. Gallos en este corral. ¡Uh! La catacuchinchin diría. Vamos a ver ahí la característica. Sí, sí, sí. Más gente. Más que los... Me voy a meter a investigar esto. Bueno, chicos, son las 9 de la mañana con 14 minutos. Hay mucho más. Hoy que hacemos... Hoy una pasta con esto de tomate. Tristan Raje. Un ratito nada más eso. David. En un show con Tutti. Fíjate que el espacio...